De la última modificación en el equipo de Capurro va a ingresar con la 16 Camilo Núñez Atropella Fénix, reventó la pelota, la mano, corre, fue el partido, pide penal Fénix, penal, penal, a favor de Fénix Un zaguero amplió el radio de acciones, se estiraba por la punta derecha Giovanni González Abrió los brazos, cayó como doblado, penal, penal a favor de Fénix Estamos en 37 minutos, algunos reclamos, pero no multitudinarios por parte de los jugadores Peñarol Penal, penal que aparentemente va a tocar el argentino Nequesó, barraquiana El partido estaba atrancado, no salía para ningún lado, los técnicos buscaban variantes a ver si encauzaban el trámite Y llega esta incidencia, Ribeiro lo pitó con mucha seguridad Penal que va a tocar Fénix, penal que va a tocar Nequesó, sin este penal que puede ser anotado como esta tabla Dale Matías Informa Superbatch, ahora podéis apostar durante el partido Nacional 37, Cerro Largo y Rentistas 31, Peñarol 28 Vamos a ver tiro penal que va a tomar el argentino Nequesó Se va recuperando el muchacho que tocó con la mano la pelota, yo creo que fue Giovanni González Estoy con solo en contra, vos me dirás Matías quien fue el que cometió la falta penal Que sancionó inmediatamente sin titubeo el árbitro Giovanni González Peñarol, ¿quién perdona? Giovanni, Giovanni el 20 Perfecto, gracias, va colocando la pelota en el punto penal correspondiente El futbolista Nequesó, esta radio central, única radio Uruguaya Que cuenta con 100 kWh de potencia antena Estamos con Redoro, en Salto con Radio Libertadores En Artigas con Portal FM 98.1 Estamos en Rochas con Vida FM En breve, estaremos con Radio Litoral de Río Negro Vida Internet al Mundo, momento de expectativa Ten al por mano de Giovanni González Que no retornó al campo de juego Toma distancia, el espigado atacante argentino Nequesó Manos a la cintura, autoriza a Ribeiro Veremos qué pasa con Dabson Arco de los vestuarios Entra argentino de derecha ¡Gol! ¡Gol! ¡Defeni! Nequesó Volaba el portero Dabson Al vertical izquierdo Tiró descachetada De derecha El argentino Nequesó Faltan 7 minutos La pelota al otro palo A la base, el vertical derecho Encapurro Pasó a Anamelfeni El partido estaba más para empate que para otra cosa Y en esta jugada que advierte correctamente Ribeiro El brazo estirado de Giovanni González Ampliando el radio de acción después El de borde por izquierda de Nacho Pereira Y la definición de Nequesó Que no perdona Pasa a ganar Fénix El partido no tenía brillo en esta tarde soleada de Capurro Pero se ilumina el dueño de casa Otro golpazo para Peñalol ¡Hábitat! Hacemos la vida más fácil Hacemos siempre en el corazón Unidos en gran familia Junquitos a celebrar El renazo de Máximo Goñi